Más información, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted recuerda el caso que se registró el pasado 20 de enero en horas de la madrugada aquí en la ciudad de Estelí, cuando un joven fue lanzado desde una segunda planta de una discoteca. Este joven lamentablemente murió nueve días después en el Hospital Regional San Juan de Dios, originario de Condega. Pues resulta de que la Policía Nacional lo clausuró en ese momento. El negocio brindó algunas sugerencias o recomendaciones para poder ser reabierto. En este caso, brindar, según la policía, más seguridad a la población que llegue a este lugar. Mire cómo está ahora. La Policía Nacional de Estelí mantiene cerrado el local donde funciona un billar y una discoteca en el Diamante de las Segovias, mientras no cumplan con los requerimientos necesarios. Este fue clausurado después del 20 de enero, cuando desde el segundo piso fue lanzado Adkin Wilfredo Wilson Peralta, de 26 años. Vimos la vulnerabilidad en el local y se fue un equipo a hacer la inspección y recomendamos que esa parte de la disco se cerrara, tuviera un lugar donde, para evitar futuros accidentes. Hay unas gradas que hay que ponerle sus verjas para evitar que también rode un tomado. Y la parte donde lanzaron a la persona que ya ustedes conocen ese caso, también orientamos que se subiera esa parte para evitar una caída de alguien más. Entonces, una vez que eso esté superado, nosotros haremos una inspección y el billar podrá funcionar nuevamente, mientras se mantiene cerrado. En el local están colocando vallas metálicas con el fin de que preste las condiciones de seguridad para cuando sea reabierto, aunque el jefe policial asegura que revisarán y considerarán si se permite su funcionamiento o no. Nosotros no tenemos un tiempo para decirle, tienen 15 días o un mes. Todo esto, desde que sucedieron los hechos, nosotros dimos la recomendación y sé que van avanzando, pues han ido avanzando en la modificación, precisamente para evitar accidentes, que los que lleguen al lugar, lleguen en un lugar seguro. Adkin Wilfredo Wilson Peralta fue lanzado la madrugada del 20 de enero, supuestamente por Kevin Alexander Miranda Sánchez y Carlos Alberto Rodríguez Rizzo, quienes luego de discutir decidieron acabar con la existencia de este joven. Este perdió la vida producto de los fuertes golpes que habría sufrido el 29 de enero. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, ahí tiene entonces parte del trabajo que está realizando la Policía Nacional. Mientras tanto, cambiamos de tema. Las inversiones en el país no se detienen y Estelí es uno de los principales destinos. Hay muchos que están llegando a invertir aquí a Estelí, otros están creyendo en su mismo Estelí. El caso de una familia que ha decidido crear una empresa, una empresa que está purificando agua y dándola, o en este caso ofertándola, tanto a estelianos y estelianas como en el norte del país. Nicaragua se ha convertido en el destino para muchos. Aquí están invirtiendo gracias a ese clima de estabilidad que genera el gobierno central. Recientemente inició operaciones la empresa La Calabaza. Este es un proyecto familiar que lo hemos venido pensando ya hace varios años. Como un programa de emprendedurismo familiar con mis hijos, lo hemos manejado este programa con mis hermanos. Y en el local donde lo estamos realizando es aquí en una finca que era de mi papá. Este es un producto de alta calidad. Desde que nosotros hicimos los primeros análisis del agua. Esta empresa está filtrando, purificando y envasando agua. Están llegando al mercado local con miras a ubicarse en la región y en todo el país. Una de las cosas que nos distingue es que además de todo el proceso de filtrado y de purificación, tenemos la ozonificación del agua y esto pues es un plus que le damos a nuestro producto. Es muy recomendada por su contenido bajo en sales como para personas que tuvieran problemas en el riñón, para los niños o para una persona que tiene alguna enfermedad y quiere tomar un agua sana y que es de muy buena calidad. Aseguran que esta empresa está cumpliendo con los requerimientos legales y requisitos sanitarios para que el producto sea de calidad. Que vinieron del laboratorio Bengochea, del laboratorio de la UNAM Managua, el MinSA también con sus propios laboratorios. Entonces ellos vieron que el agua tenía alta calidad y para el consumo humano. Si ellos no nos hubieran dado esos permisos, no hubiéramos avanzado en el proyecto. Entonces todo está altamente registrado, todo está codificado. La planta de agua La Calabaza está ubicada a orillas de la vía Panamericana, en la cuesta La Gavilana, al sur del Diamante de las Segovias. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, vamos con más información. Este es de Don Milton Lanusa, señores. Un saludo para nuestro director, licenciado Milton Lanusa López. Saludos para él, entonces. Aquí los muchachos están diciendo otra cosa, Don Milton. Hay que llamarles la atención. Vamos entonces con información ahora desde la zona de Miraflor, porque las autoridades edilicias junto a la población inauguraron mejoras en el camino. Piñatas, música y mucha alegría fue lo que se vivió en la actividad realizada para la inauguración de una de las vías terrestres que comunica a la ciudad de Estelí con al menos 10 comunidades ubicadas en la zona oeste de la Reserva Miraflor. Son más de 14 kilómetros, punto 5, ¿verdad? Lo que el día de hoy, nuestro gobierno, nuestro buen gobierno, está haciendo entrega en esta comunidad. Las protagonistas son, diríamos, más de 3.000 familias. ¿Por qué? Porque son caminos bastante transitados, tanto por turistas nacionales y extranjeros. Recordemos, ¿verdad?, que este es un área protegida. Esta vía permite que la población de las comunidades circule más rápido, pero además que puedan comercializar sus productos a mejor precio en el mismo lugar. Imagínate que yo me hilataba dos horas y media en ser una sola en venir y ahorita me estoy hilatando ya ahora y 40 minutos. ¿Más rápido? Rápido. El día del usuario camina y llega más rápido. Uno camina más tranquilo. Mi unidad ya no se me destruye mucho, menos gasto. Se hace más fácil la llegada, ¿verdad? Porque con las pasadas lluvias el camino quedó bien malo, se dañaban mucho los vehículos y ahora es más accesible, se lleva menos tiempo. La gente puede vender más caro su producto porque ya no hay mucha excusa para que el comerciante venga a sacar los productos. Porque aquí es bastante habitado, este lugar aquí, hay bastante habitación, mire. Y el camino bueno, usted sabe que para todos, mire, lo que es para sacar granos, para ir a la ciudad. ¿Hasta para un enfermo? Ah, correctamente, para un enfermo, porque no es que cuando está en el invierno se enferma alguien aquí, mire, y un vehículo no puede transitar aquí en el invierno. Además, por este camino llegan a pie, en carro y en bus, turistas nacionales y extranjeros, debido a que la zona es una reserva protegida. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Bueno, ahí tiene entonces, y la Juanita venía cargada. Son las imágenes, hablan por sí solas. Bueno, saludos, Juanita. Vamos con información ahora del barrio José Santos Zelaya. Allí las autoridades. Un saludo a la profesora Melania también. Profesora Melania, saludos. Gracias por ese mensaje también, profesora. Con mucho cariño para usted, este saludo. La profesora Melania Peralta Ramírez, vicealcaldesa en el Diamante de las Segovias. Saludos, profe. Bueno, y aquí en Estelí, en el barrio José Santos Zelaya, la población ya tiene más calles adoquinadas. Más de cinco cuadras fueron adoquinadas en el barrio José Santos Zelaya de la ciudad de Estelí. Obras que, además de mejorar la calidad de vida de la población, permite una circulación más rápida por la zona. En homenaje al 84 aniversario del paso a la inmortalidad del general Sandino, pues venimos a hacer la entrega a la familia. Este proyecto emblemático, el proyecto Calles para el Pueblo, que impulsa el comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, el gobierno local. Cinco cuadras casi, son dos millones ochocientos mil córdobas los que invertimos. Para la población protagonista, esto mejora en todo, hasta en la plusvalía de sus propiedades. Ya no vamos a tener esa cantidad de lodo, las pozas de agua, porque nosotros salíamos a la carretera con botas de bolsas plásticas. Entonces, ahora nos sentimos satisfechas, ¿verdad?, con este proyecto de que trajo la alcaldía. Y gracias a Dios, pues, y al gobierno municipal, a nuestro alcalde, Francisco Valenzuela, que se dio a cabo, pues, es una gran alegría y un gran gozo, pero como decía él mismo, pues, la plusvalía, las casas valen más, el barrio se mira más bonito. Son para vivir bonito, vivir limpio y vivir sano, ¿verdad?, sin polvo. Y darle siempre, ¿verdad?, a nuestras casas mucho realce. El alcalde de la ciudad de Estelí señaló que esto apenas es el inicio de más obras que continuarán ejecutando. Tenemos una serie de proyectos aquí mismo. Teníamos un rezago en este barrio, pero vamos a iniciar en los próximos días con el adoquinado de siete cuadras más y mejorar también unos puentes peatonales y vehiculares en la parte del Sanjón de los Cedros. Realmente este es un barrio histórico, pues, de los más viejos de Estelí. El barrio José Santo Celaya se fundó a finales de la década de los 60 y poco a poco mejora en todo. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Felicidades a la población del barrio José Santo Celaya porque precisamente habrá más calles. Ya lo escuchó de parte de nuestra máxima autoridad el alcalde Francisco Ramón Valenzuela Blandón. Estarán trabajando en más calles, aproximadamente siete, además de puentes peatonales, en ese sector, en el Diamante de las Segovias. Buenísima. La pausa. Volvemos con más.